Más que vencido de ser Mucho más Cuando nosotros arrancábamos nuestro matrimonio Muy lejos estamos Pero bueno, igual nomás Cuando arrancábamos nuestro matrimonio con Patricia Yo venía de un trasfondo donde de alguna manera Era súper mal administrador de mis finanzas Tenía deudas Tenía unas cuantas tarjetas topeadas Cualquier tarjeta que me recomendaban o que me pedían Era como, perdón, que me ofrecían Yo tomaba, ¿verdad? Y hoy lo que queremos es un poco transmitirle con ustedes O sea, con Patricia a ustedes Lo que hemos aprendido en este tiempo con ella Y traemos para compartir con ustedes Unos cuantos hábitos financieros Obviamente reflejado a la luz de la palabra de Dios Entonces Arrancamos con el primero Si nos pueden ayudar por favor con la Con la presentación Ahí está Patricia Todo tuyo Bueno, la idea es Tengo que aclarar esto y siempre aclaro No es la primera vez que damos la charla Si es la primera vez que tenemos el privilegio de dar en nuestra casa Fuimos desarrollando esto en base Inicialmente a una prédica de Marcos Vidal Si alguien le conoce al pastor También es cantante Es de España Y fue Si fuimos como Incluyendo algunas cosas nuevas Y sobre todo poniendo en el contexto En el cual vivimos, ¿verdad? La idea es desarrollar ocho puntos con ustedes Y que ustedes puedan llevar realmente esos ocho puntos Y que puedan despertar La idea es como dice Rebe Despertar la conciencia hoy Porque tal vez esta clase de finanzas Puedan recibir en cualquier otra institución Pero nosotros estamos buscando Todo el consejo de la palabra de Dios Y es sobre el consejo de la palabra Que vamos a desarrollar ocho puntos Que podríamos llamar hábitos ¿Verdad? Ocho principios o hábitos saludables Que deberíamos desarrollar Como cristianos Porque nosotros buscamos renovar nuestra mente Nuestro entendimiento Eso viene a través de la palabra Y también tenemos que entender que Hay dos sistemas ¿Verdad? El sistema del mundo Y el sistema Que el Señor Al cual nosotros Ahora En el cual nosotros ahora Estamos entrando ¿Verdad? Que es la teocracia Y es ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? ¿Y cómo podemos saber ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? Yendo a su palabra Su palabra es viva Y las finanzas son personales Entonces Esto es como No Es una Podemos decir que es un parámetro Pero no se aplica 100% de la vida a cada uno No puedo decirle Estos son los 5 tips Para hacerse millonarios O para que sus finanzas Estén perfectas para siempre Porque cada uno Va a manejar de una manera diferente Igual que una dieta Dios nos hizo totalmente Diferentes a todos Totalmente Así como dice Patricia Las finanzas son personales Pero por otro lado También tenemos un estándar ¿Verdad? Que es la palabra de Dios Y la Biblia habla mucho Acerca de las finanzas O de cómo tenemos que manejarnos Como creyentes Con el dinero A tal punto De que de alguna manera La palabra de Dios También compara al dinero Como un Dios ¿Verdad? La Biblia dice No puedes servir a dos señores ¿Verdad? Entonces hay muchas personas Que basan su seguridad No en el único Dios verdadero Sino en la seguridad Que puedan llegar a tener En su cuenta corriente En su caja de ahorro O los bienes Que pueda de alguna manera Tener ¿Verdad? Entonces ¿Qué te parece Si vamos arrancando Ya con el primero Patricia? El primer punto Dice Recuerda que tu fuente Es Dios De Deuteronomio 8 18 Dice Acuérdate del Señor Él es quien te da Las fuerzas Para obtener riquezas A fin de cumplir El pacto Que les confirmó A tus antepasados Mediante un juramento Aquí es importante entender De que Muchas veces nosotros decimos Que la fuente De nuestras ganancias De nuestras riquezas De nuestro trabajo ¿Verdad? Pero realmente Dios es la fuente Así mismo Y entender también Que estamos dentro De un sistema económico Por eso tenemos Que hablar de dinero Existen tres tipos De sistemas El capitalismo Y el consumismo ¿Quién conoce El tercer sistema? Por favor Quiero que sea dinámico Entonces de repente Ah Porque esta charla Pero no tenemos micrófono Ahora en la pregunta Y respuesta recién Vamos a tener nosotros Ah bueno Pero que Quiero decir Alguien así Ah tipo Spoileen nomás Sin problema Me pueden gritar Pueden gritar Sí Bueno son tres sistemas Dentro del sistema del mundo Tenemos el capitalismo Y el consumismo El que junta capital Para volver a invertir Y para ganar más Y para dejarla Su quinta generación Multimultimillonaria Y el consumismo El que Todo lo que ve Quiere El que así está En el Instagram Ah que buen champión Voy a cambiar Que buen Y se va comprando Consume 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 El 90% Estaba en el segundo rango Pero todos tenemos Que estar realmente En el tercer Y único sistema Porque cuando venimos Al cristianismo Nosotros tenemos Que Sacar fuera Todos los otros Istmos El capitalismo El consumismo ¿Entienden? El cristianismo Es un nuevo sistema Y de ese sistema Y de ese sistema Del que queremos Hablar hoy Ese sistema Está basado En principios bíblicos Entonces Si queremos saber Cómo se manejan Las finanzas Dentro del sistema Del cristianismo Vamos a la fuente La fuente Es la palabra de Dios Y cuando Víctor Se refiere A la fuente Es Dios Cuando decimos Recordar Que la fuente Es Dios Es entender Que Dios Nos dio el trabajo Dios nos dio Las fuerzas Para ir a trabajar Dios nos dio Gracia Para encontrar Ese trabajo Entonces No es el trabajo La fuente Es el medio Por el cual El Señor Trae la provisión Pero la fuente Siempre es Dios ¿Cuántas veces Hacemos planes Sin siquiera Tener un monto Fijo? Sabemos que Posiblemente Vamos a cobrar Por tal o cual Trabajo Y nosotros Ya hacemos planes Ya Vamos a mirar Los pasajes Para ir a Camboriú Que todo aquello Pero nosotros No tenemos todavía Siquiera El dinero En nuestras manos Atiendan lo que dice La palabra de Dios Dice Presten atención Usted está En Santiago 4 Presten atención Ustedes que dicen Hoy o mañana Iremos a tal o cual Ciudad Y nos quedaremos Un año Haremos negocio Allí Y ganaremos dinero ¿Cómo saben Que será De su vida El día de mañana Dice Pablo Perdón Santiago La vida de ustedes Es como la neblina Del amanecer Aparece un rato Y luego se fuma Lo que deberían decir Es si el Señor Quiere Viviremos Y haremos esto O aquello De lo contrario Están haciendo Alar de sus propios Planes pretenciosos Y semejante Jactancia Es maligna Ojo con eso ¿Verdad? Creo que En esta versión Es súper clara La palabra Y también Dice la Biblia Que recuerden Que es pecado Saber lo que Se tiene que hacer Y luego no hacerlo Entonces hoy Lo vamos a estudiar Un poco Acerca de eso ¿Qué es lo que dice La palabra de Dios Acerca de nuestra finanza? Pasamos al punto Número dos El punto número dos Dice Ganar la vida Honradamente Dice Proverbios 15 27 El avaro Causa mucho dolor A toda la familia Pero los que odian El soborno Vivirán También En Proverbios 13 11 Dice La riqueza Lograda De la noche A la mañana Pronto desaparece Pero la que es Fruto del arduo Trabajo Aumenta con el tiempo Si yo Quiero tener La bendición De Dios En mis finanzas Lo primero Que tengo que hacer Es desechar Toda práctica Que el mundo Me ofrece Como Los sobornos ¿Verdad? Como Hacer trabajo De manera ilícita Y después hay ¿Cómo se dice? Pequeñas zorras O pequeñas cositas Que a lo mejor Nosotros decimos Bueno, no hay ni o tanto Pero Zonas grises ¿Cómo zonas grises? ¿Cómo zonas grises? ¿Verdad? Puedo hacer la pregunta Hay una pregunta Muy interesante ¿Verdad? Cuando vas a la facultad Si querés Ah, sí Gente que trabaja En la oficina Siempre hago esta pregunta Y Ahora no van a alzar la mano Porque hay cámaras Pero Siempre pregunto Aquellos estudiantes De universidad Que trabajan ¿Alguna vez Imprimieron algún trabajo Práctico En la oficina? ¿Alguna vez Se olvidaron De llevar el bolígrafo En la cartera Y dirán Uno iba a llevar Hoy este BIC De la oficina Y después Al día siguiente Di Me olvidé otra vez ¿Sí? Alguna vez No solo esto Mira, yo me meto En la bolsa Todos hicimos Y está súper mal No vamos a repetir Ahora ya sabemos Estudiamos durante El tiempo de trabajo Tengo un examen Y No, esperamos un ratito Cinco minutos más Te metes al baño O en tu propio escritorio A mí nomás me pasó Cuando era estudiante Ninguno de ustedes ¿Verdad? Ese tipo de cosas Tenemos que entender Que estamos trabajando Como para el Señor Dice que todo lo que hagamos Hagamos como para el Señor Y estamos robando Cuando llegamos tarde Estamos robando Cuando estamos llevando Insumos de la oficina Y decía Víctor En una de las ocasiones Que hablamos Que inclusive Si tu jefe te dice No, mete Le imprimí nomás Fotocopía nomás Pero no es el dueño Es empleado igual que vos Se vuelve cómplice tuyo No, no te están realmente Dando el aval Si te están dando permiso Sino que están Haciendo fraude contigo nomás Entonces Es importante Que Cuando trabajemos Y hablemos de trabajar Ganar la vida honradamente Busquemos el parámetro de Dios Otra cosa que siempre consulto es Hay negocios lícitos Dentro de la constitución nacional De nuestro país Pero que nosotros como cristianos Entendemos Que no es Un lugar donde deberíamos invertir O trabajar En algunos casos Ejemplos pueden ser Una bodega Un motel Nosotros sabemos que estos dos Tipos de ¿Cómo se dice? De negocios Son lícitos Son lícitos Están amparados Ahí tienen regulaciones Ponerle De alguna manera Están permitidos Pero como creyentes Nosotros siempre Tenemos que ponernos En el lugar De la otra persona Si yo entiendo Que el contexto De mi país En el contexto De mi país Hay un porcentaje Alto De problemas De alcoholismo La Biblia dice En Romanos 14 Que tenemos que cuidar A los débiles En la fe Pero también podría Si bien tiene Un contexto inmediato Nosotros también Tenemos que ponernos En el lugar Del no creyente O sea Sabemos bien Que esa persona Tiene problemas Con eso Y le estamos haciendo Que tropiece ¿Se entiende? O sea Es lo mismo Que yo Supongamos Le invito a mi casa A una persona Que yo sé Que tiene problemas De alcohol Y le digo ¿Te gustaría tomar Una cerveza? Yo sé que puede caer Y puede emborracharse Y puede Puede irse todo ¿Verdad? Entonces Eso mismo Nosotros tenemos que hacer Con respecto al trabajo O sea Tenemos que tener en cuenta Ese tipo de cosas Cuando Nosotros entendemos Que los mandamientos De Dios Pueden resumirse en dos En amar al Señor Con todo tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo Que es el segundo O sea Tenemos que ponernos Siempre en el lugar De la otra persona A lo mejor Yo digo Bueno Yo estoy tranquilo Con la conciencia Tranquila Pero ¿Pensaste peor en el otro? Esa es la pregunta Que tenemos que hacer Tenemos que pensar En la otra persona Siempre también ¿Verdad? Sí Y también No intentar Pensar Porque nos pasa A veces Hasta dónde está mal Tiene que ser Totalmente lo contrario O sea Buscar hacer lo mejor Buscar ser el primero En llegar No te dijeron Que tenés que limpiar El lugar Pero vos Le tenés al Señor En todo tiempo Y vos sabés Que Él está viendo Lo que vos estás haciendo Y vos lo estás haciendo Como para Él Entonces Mostrar esa predisposición De dar mucho más De lo que tal vez La persona que te contrató Está esperando Como si lo hicieras Para el Señor No para esta persona Y no solamente Por una paga temporal Porque nosotros Queremos impactar A las personas Con las que trabajamos Y el Señor Va a poder reflejarse De una mejor manera Con nuestro servicio Porque Él mismo Vino a servirnos Entonces No nos cuesta nada Imitar Y servirle también Al Señor En nuestro trabajo Totalmente Pasamos al tercer punto Así vamos avanzando El tercer punto Habla De honrar a Dios Con el primer lugar Dice En Malaquías 3.10 Habla Traed los diezmo Al alfolí Y que haya alimento En mi casa Y probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no Abriré la ventana De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde ¿Está bien? Vamos a analizar Rápidamente El contexto Del Antiguo Testamento En un contexto Donde había una teocracia ¿Verdad? Y los judíos En ese tiempo No solamente Diezmaban Sino que también Daban de sus bienes Para las fiestas Del pueblo Para las celebraciones Judías Establecidas En el pueblo Por Dios En su palabra ¿Verdad? Entonces Daban para eso Y cada tres años También tenían Que dar a las viudas ¿Verdad? Y voy a explicar El contexto Del Antiguo Testamento Primeramente Y después Pasamos al nuevo ¿Verdad? Entonces Si nosotros Hacemos un contexto Rápido Hay un libro Muy bueno Si pueden buscar Se llama Finanzas Bíblicas Está escrito Por el pastor Héctor Salcedo Se le dice Chacho Héctor Salcedo Creo que es Dominicano Y tiene un podcast Con su esposa Que se llama Tu Corazón y el Dinero Tu Corazón y el Dinero Pueden buscarlo en YouTube O también en Spotify O en otras En otras En otras plataformas Y me pareció Súper interesante El análisis Que él hace Porque si vos Empezás a sumar Todo lo que En ese tiempo Hasta el contexto De Cristo Más o menos Un judío normal Brindaba O sea Daba de sus bienes Te daba Como un promedio De 23,3% O sea No estábamos hablando Del 10% Hacemos ahí Un punto seguido Pasamos al contexto Del Nuevo Testamento Dice Es decir Primera Corintios 16 2 Dice Que cada domingo Cada uno de ustedes Debe apartar Y guardar algo de dinero Según lo que haya ganado De este modo No tendrán que recogerlo Cuando yo vaya a verlo Le dice Pablo A los de Corinto Nosotros como iglesia Más que vencedores Entendemos que El 10% Un principio bíblico No algo obligatorio Para este tiempo La Biblia dice Ven conforme Hayan prosperado Está bien En el Nuevo Testamento Ya no hay algo tal Como un porcentaje Fijo Obligatorio Pero quiero contarles Un poco ahora Parte de mi testimonio Hasta aquí Dejo lo que es doctrina Y les cuento un poco Mi testimonio Con esto no pienso Hacer doctrina De lo que fue Mi experiencia con Dios Bueno Cuando me casó Con Patricia Había sido Me había casado Con una administradora Bastante ordenada Y ella Bueno yo oré mucho Y gloria a Dios Ella no oró tanto Y bueno Se casó con un desordenado Bueno Por la gracia de Dios Nunca había entrado En Inforcon y demás Pero era un ciclista Impresionante El bicicleteo Era lo mío Claramente Fe y atropellarnos O tipo Pague ahora Disfrute ahora Y pague después Y eran todas las cosas Era inclusive Para bendecir A los hermanos O sea Llevarla a su casa O invitarle algo Pero el tipo No tenía un control De su finanza Ese era yo Entonces Había ya un desorden En donde eso Me fue pagando la factura Pasando la factura Claramente Entonces En un momento dado Nos acabamos De casar con Patricia Terminó la luna De miel Todo eso Bueno Esta es la realidad Empezamos a hacer Los números Y Acá lastimadas Se pierde malísimo El video Pero al revés Entonces En un momento dado Yo entiendo Y no tengo drama De hablar de esto Porque inclusive Dentro del liderazgo De la iglesia Pasa esto Está bien Yo ya tenía Cinco años de creyente Y estaba enseñando Biblia Y la Biblia Ciertamente Lo que hace La palabra de Dios Nos va santificando Una vez que fuimos salvos Y cada día La palabra de Dios Nos va mostrando Nuestro pecado Y nos va Alentando A poder ir Santificando Las diferentes áreas De nuestras vidas Entonces ya era Más de cinco años De creyentes Y realmente Yo le daba a Dios Lo que a mí me sobraba O sea Mis migajas Y había casos Había meses En donde yo Ni siquiera daba nada A la casa de Dios ¿Verdad? O sea Absolutamente nada ¿Verdad? Y no tengo ningún problema Porque siempre cuento esto ¿Verdad? Entonces Esto es algo Que muestra un poco Cómo está el corazón Patricia ¿Vos podés contar un poco El ejemplo De los No sé si eran los templarios O algo así Que cuando levantaban ¿Puedes contar un poco? Y voy a continuar Después yo con esta historia Voy a explicar más bien Otra cosa El nuestro También es importante Entender Hace poco entendí esto El contexto en el cultural Que tenemos Venimos de un contexto Donde estamos acostumbrados A dar las limosnas Cuando pensamos en iglesia Pensamos en las limosnas Y en realidad La casa se sostiene Con el aporte De todos nosotros Y Entonces es importante Cuando estás del otro lado Que 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 es lo que me pasaba Cuando yo era chica Mi papá era pastor Y nosotros teníamos que Nuestra casa se sostenía Por las ofrendas O las limosnas De los hermanos Entonces fue difícil Para nosotros La economía Pero eso también Nos enseñó Y nos dio una visión Del otro lado Y entendíamos Que No estábamos dando El dinero En vano Entendíamos que había Gente trabajando En la obra Que requería Ser sostenida Y algo también Que me gustaría Como dejar claro Con el tema De De cuando Hablamos De las ofrendas Y los diezmos Que eso es Primero para la casa Del Señor Tendríamos que estar Meditando Cuando estamos Recibiendo nuestro salario Nuestro pago Y dar una parte De eso En gratitud ¿Verdad? Y No te quiero cortar Tu historia Pero Ya me cortaste Ya No No Eran caballeros Cuando Cuando empezaba Lo que pasa es que En la historia Del cristianismo Se fue politizando El cristianismo Bueno Larguísima la historia Del cristianismo Pero se fue politizando Entonces Cuando ellos querían Ir Y conquistar tierras Le bautizaban A los A los soldados Para que en nombre De Cristo Vayan Y Y hagan ese trabajo De conquistar tierras Ya cristianos ¿Verdad? O defender O defender Pero en realidad Era para conquistar Para conquistar territorio Pero era para Para matar O sea Claro, claro Pero sí Era como soldados Cristianos Sí Pero La cosa es que En una De los libros De finanzas Que vimos Decía que el cristiano En realidad Cuando se bautiza Se bautiza De la cintura Para arriba O sea Tipo Esta parte De la billetera Ponían arriba Para que O sea Es como que le entregamos Todo al señor Señor Te entrego mi vida Te entrego mis sueños Te entrego mis planes Todo Te entrego La persona con la que Me voy a casar Todas las áreas De nuestra vida La entregamos Pero la que más cuesta Es el área de las finanzas Bueno La parte de la historia Es en realidad Que levantaban su espada Como para que se bautice Todo su cuerpo Por menos la espada Porque tipo Te entrego todo Todo mi cuerpo Pero voy a tener que Seguir luchando con esto ¿Verdad? Entonces De alguna manera Como cristiano Hay veces que también Hacemos eso ¿Verdad? Entonces Es como que Parece que falta Que se convierta Esa parte de nuestra vida ¿Verdad? O sea Nos cuesta Entonces Continuando un poco Con la parte Mía ¿Verdad? Básicamente Yo en un punto dado O sea Llego a un punto En donde Me doy cuenta De que No estaba dando Nada en la casa de Dios Y eso mostraba En mí un corazón Ingrato Y desagradecido Porque O sea Claramente Hubo gente Que antes Estuvo Dando de sus bienes Para que hoy día Nosotros estemos En este lugar ¿Verdad? O sea Estemos en este lugar Y la realidad Del 99% De las iglesias En Paraguay No es la realidad Que tiene más que vencedores ¿En qué sentido? La mayoría de los pastores Son vivocacionales Son plomeros Y pastores Son electricistas Y pastores ¿Verdad? Y muchos de ellos Ni siquiera Pueden tener un salario Dicto ¿Verdad? Entonces La reman ¿Verdad? Y nosotros Tenemos hoy Gracias a Dios El privilegio De que existen pastores Aquí a tiempo completo Que pueden encargarse De la grey De una manera En donde pueden preparar Con tiempo Una prédica De que pueden tener tiempo Para las consejerías Para los problemas Que de alguna manera Ocurren acá La iglesia se sostiene A través de eso ¿Verdad? Tenemos ministerios Como perseverantes Tenemos ministerios Para tratar con personas Que sufren abusos O sea Tenemos muchísimas cosas Damos Para las misiones En África Trabajamos con gente Como un Con gente De escasos recursos Para intentar darle Un desarrollo social No solamente Enseñarle Pero no solamente Darle el pescado Sino enseñarle A pescar Entonces En un momento dado Es como que Dios Me muestra Todo lo que realmente Él está haciendo En Más que Vencedores Lo que está haciendo En su iglesia Y hablando ya así De la iglesia También invisible Esto forma parte Y yo hice un compromiso Con Dios Entonces Donde yo dije Señor Yo te voy a dar Yo voy a dar A tu casa Y cuando yo hago eso De una manera Como si fuera Un juego De dominó Todo fue Ordenándose De A partir de que Yo hice Ese compromiso Con Dios No quiero utilizar La palabra pacto Porque está súper Desvirtuado Pero realmente Yo hice un compromiso Con el Señor Y a partir de ahí Otras áreas De De mis finanzas También fueron De alguna manera Como se dice Ordenándose Y ella es testigo Tal es así que Yo empiezo a darme cuenta De cuáles eran los gastos Que yo tenía Y me daba cuenta Que gastaba una fortuna En combustible Yo estaba endeudado Hasta la mata Estaba endeudado Hasta la mata Entonces Me acababa de casar Y una de las cosas Era el mayor concepto Que yo estaba gastando Era comida Y combustible Me gustaba comer bien Y me gustaba Obviamente ir al trabajo De forma cómoda Entonces Dije Vamos a tener que parar el auto Y voy a tener que arrancar el auto Cada dos o tres días Y me voy a ir en colectivo Al trabajo Espectacular Y en seis meses Voy a poder pagar Todas mis deudas Dejé estacionado el vehículo Tal cual Me fui en colectivo A mi trabajo Desde el quinto grado Andaba en colectivo Así que no era un problema Para mí Obvio De auto ni a irte en aire Con tu auto Pero en ese momento Realmente mi auto No tenía aire Y ese estaba por acá De todo el tren delantero Pero bueno Esa es otra predica Que hoy vamos a hablar El siguiente sábado El punto es este Gracias a eso Me di cuenta Gracias a empezar a notar Mis cosas Me di cuenta de eso Y Y También me di cuenta Que obviamente Gastaba muchísimo en comida Entonces me empezaba A llevar cosas de la casa Me preparaba un sándwich Para la mañana Y llevaba un café ¿Verdad? ¿Cuánto me ahorraba ya? ¿Cuánto gastaba en un café? ¿Verdad? Estoy segurísimo De acá A algunos les gusta Tomar un buen café A la mañana ¿Verdad? Y si o si se van a comprar En un lugar ¿Sumaron ya Todos los cafés que toman En un mes? ¿Verdad? ¿Cuánto gastaba en un café En un año? ¿Verdad? Entonces son Pequeñas cositas Que uno Cuando va anotando sus cosas Que vamos a ir hablando después Se da cuenta ¿Verdad? Entonces Gracias a Dios Pude pagar En ese momento Dejé parado mi auto Seis meses Pude pagar todas mis deudas Con eso Y también arreglar Mi tren delantero ¿Verdad? Y Por fin se pudo vender El auto Para la gloria de Dios Amén Bueno Patricia Seguimos No sé si es el mismo punto Sí También Que nos hagamos La pregunta Si estamos siendo De bendición Para la casa del Señor Si estamos siendo El canal de bendición Porque El Señor No trae los recursos A través de cuervos A través de nosotros Está trayendo los recursos Ahora Todo lo que ustedes Ven acá Es porque Alguien Tomó la decisión De entregarle Parte de lo que El Señor le dio Para su obra Y No solo la congregación Se sostiene Así como decía Víctor Sino que tenemos Que entender Y pensar En las misiones Porque las misiones Son la forma En la que se expande El evangelio En otros países O dentro de nuestro país También Y No siempre Lo hablamos En la iglesia Esporádicamente Pero como cristianos Tenemos que ser Conscientes Y constantes En pensar Y en aportar Para las misiones Les voy a dar Así Un ejemplo Súper básico Y práctico Que pusimos En casa Una cajita Y escribimos El nombre De un país Específico Y entonces Fuimos guardando Dinero Y eso era Para las misiones Y ustedes dicen No, pero no me sobra Lo que tengan Y Dios Hasta encontró Efraín que está acá Este estío Hasta encontró Plata Al día siguiente En la calle Que fue lo primero Que metimos En la cajita También Después Fuimos recibiendo Ofrendas Con Víctor Y decidimos Poner En la cajita De misiones Ese tipo De prácticas Tiene que ser Constante En una familia Cristiana Porque nosotros Si decimos Que amamos Al Señor Y amamos La obra Señor Uno gasta En quien ama Claro Patricia Porque de repente Puede ser que A lo mejor Uno no tenga Ese llamado Para ir a otra nación Pero podemos Estar ayudando A otras Somos parte De igual manera De las misiones A través de los aportes Así mismo Así como dice Víctor Pasamos al siguiente punto El punto número 4 Habla de ahorrar Sabiamente Proverbios 21 20 Dice En casa del sabio Hay riquezas y perfumes En casa del tonto Solo hay desperdicios No sé si Es muy crudo El lenguaje Que utiliza acá La TLA Pero seguramente Ustedes suelen pasar Por algunas casas En donde a lo mejor No es una Wow Una casa Pero es así Un montón de chatarra Goma Que esto Que aquello Ese es un problema Así re cultural ¿Verdad? Por eso que Imagínate que en el noticiero Te tienen que enseñar Cómo eliminar Las aguas De las gomas De los O sea Es todo un tema ¿Verdad? Pero el orden En nuestras vidas Se refleja En nuestra En todo En todas las áreas De nuestras vidas Se refleja el orden ¿Verdad? Y Dios Es un Dios De orden Aquí es algo Importante ¿Vos querés hablar De Si tenés La gastadera Querés hablar De la enfermedad Que todos tenemos La gastadera Nos quema la mano El dinero En el bolsillo En realidad En realidad Lo que quiero hablar Es Le venía diciendo A Víctor Que hay Si usted De hecho Que quiero Que nos gustaría Los dos Que ustedes Vayan y Profundicen esto Y tengan Y tengan Tantas ganas Y es más Para contarles ¿Verdad? Pagate a vos Y es una realidad ¿Verdad? Porque en serio Invertís muchas horas De tu vida Yendo a un trabajo Y haciendo Un trabajo ¿Te pusiste a pensar Alguna vez Que muchas veces Dependemos demasiado De los sistemas Jubilatorios Hoy día La mayoría De los que estamos acá Somos muy jóvenes ¿Verdad? Y no pensamos O no calculamos demasiado Cuando tenga 80 O 70 Si tenemos la gracia Y la bendición De vivir hasta ese tiempo Dependemos por ejemplo De una jubilación De IPS Los que trabajan De forma legal ¿Verdad? Pero hay personas Que durante su vida Por ejemplo Tuvieron IPS Después les salió Otra oferta laboral En donde por ejemplo Tuvieron que facturar O sea Hacer prestación de servicios ¿Verdad? Entonces ahí Ule ya IPS O sea Se te queda estancado Hasta que tengas Otro trabajo Que tenga IPS Por ejemplo De repente Te sale otro trabajo En otra caja Que no tiene nada Que ver con IPS No hay todavía Una ley Que pueda juntar Estas tres cosas Por ejemplo Entonces ¿Pensaste en Quién te va a sostener El día de mañana? ¿Verdad? Eso es algo Que tenés que preguntar Tenés que hacer Esta pregunta Y si de por ahí Vos no estás juntando Hoy día Para tu jubilación Para ahorrarle Eso también a tus hijos Empezá a hacerlo Puedes hacer Puedes hacer ahorros Programados En cooperativas En financieras En bancos Y está toda la información Online Tenés los tarifarios En las redes sociales En los sitios web Podés ver El nivel de riesgo Poder entrar Y mirar Y hay muchas opciones Que uno puede tener Para empezar A pensar Porque José Recuerdan a José En Egipto Él tuvo un sueño En donde Había Iba a haber Siete años De prosperidad Y otros siete años De escasez Y él fue sabio Y en el tiempo Ahora que somos jóvenes Así como José Tenemos que aprovechar No digo para juntar dinero Pero para ser sabios Y no derrochar el dinero ¿Está bien? Entonces José Juntó Y gracias a la visión Que él tuvo O sea Gracias a que Ejecutó en obediencia El sueño Que Dios le había dado Él pudo De alguna manera Alimentar al pueblo Durante los siguientes siete Entonces Hoy sos joven Hoy tenés fuerzas Dios te está dando un trabajo Recordá el punto uno Tu fuente es Dios No tu trabajo Si Dios Dios no quiera Pero ¿Qué pasaría Si vos hoy Perdés un brazo Perdés una pierna O Llegas a tener Algún accidente Y no tenés la posibilidad De trabajar más O no trabajar más En lo que a vos Hoy te gusta ¿Qué haces? ¿Te pusiste a pensar Alguna vez eso? Entonces Es importante Que seamos sabios Es importante Que cuando En el tiempo productivo Porque no siempre Vamos a tener Esta fuerza Que hoy día tenemos En este tiempo De productividad Que nosotros Podamos pensar En el futuro Y no solamente En nuestro futuro Sino que en el futuro De nuestros hijos Y no solamente En el futuro De nuestros hijos Sino también De las personas Cuando nosotros Tenemos una vida Ordenada financieramente Nosotros podemos ser De mayor bendición Para los demás La Biblia dice Que la verdadera religión Es aquel Es aquella Que se preocupa Por los pobres Por las viudas Y nosotros ¿Qué estamos haciendo Como creyentes? Porque muchas veces Venimos acá A la casa de Dios Pero ¿Cuántas veces Hemos hecho algo Sin depender De la iglesia? Ir a ayudar A gente Que realmente Necesita Y no solamente Entregarle Una oración O no solamente Entregarle Voy a orar Por un hermano Y no le doy Absolutamente nada Entonces Necesito ser Ordenada A mi finanza Para poder ser De mayor bendición Para los demás No solamente Para pensar En mi mismo Ni mi futuro Sino ir un poco Más allá Me gustaría Marcar el punto De generosidad No ahorrar Al punto De que Ah no no Eso es para mi ahorro No puedo ayudarle A alguien Como él estaba diciendo Lo que sí pueden hacer Inclusive es Presupuestar Y tener en cuenta Parte ya Para ayudar A alguien Porque tal vez En este momento No se me ocurra A nadie que pueda ayudar Pero tengo guardado Ese dinero Para que cuando surja Una necesidad Yo pueda cubrir Con eso Y El ahorro Para aquellos Que no tienen ingresos ¿Qué es lo que a mí Me van a hablar El ahorro Si yo ni siquiera Gano nada Todavía vivo Con mis padres Estoy estudiando El ahorro Es integral No es solamente Guardar dinero Es apagar la luz Poner el aire Por encima De 20 grados En 17 Consume más Es Calcular Si voy a salir O no voy a salir La cantidad de combustible Es cuidar Lo que ya tengo La ropa Las cosas de la casa Todo eso Esas son Formas de ahorrar No solamente Guardar dinero Es ahorrar Bueno y ahora En este punto Podría decir Bueno ustedes Están hablando De ahorrar Pero yo estoy Hasta acá Estoy de deuda Me voy a estar diciendo ¿Verdad? Le debo a la cooperativa Le debo al banco Le debo a Inverfina A Chacomera A todo el mundo Le debo a mi abuela A mi perrito A todos El primer paso Para todo esto Así Hablamos ya De la parte Bíblica Y vamos a ir bajando Un poco más A la parte práctica Y vamos a cerrar De vuelta con lo bíblico Pero esto no deja De ser bíblico Porque también Es una cuestión De orden Lo primero O sea El siguiente punto Si podemos pasar Por favor El punto 5 Es anotar todo Apuntar todo ¿Todo qué? Todos los gastos Que yo hago Empanada Chicle Starbucks Heredia Todo lo que vos Consumís durante el día Tu almuerzo Lo que sea Y eso podés Podés hacerlo Con distintas De distintas maneras ¿Verdad? Una herramienta Que con Patricia Usamos hace 5 años Se llama Spendy Es una herramienta Que vos podés Ahora mismo Descargar del App Store O también del Play Store El nombre está en inglés Pero está todo en español Está en la pantalla El que está acá abajo A la izquierda Bajito Super, genial Bueno Básicamente Spendy lo que te ayuda A hacer Es a poder Tener billeteras O podés tener Diferentes Hay una parte Que es gratis Una sola La gratuita Tiene una sola billetera Pero si vos pagás Por ejemplo Por un año Que no es mucho El costo Es ciento Y algo Y si realmente Vos te comprometés A anotar todo Es de mucha bendición Pero si querés Podés arrancar Con la gratuita No más La otra La de tener Varias billeteras Ya de repente Podría ser Cuando estás casado Y voy a explicar Un poco por qué Vos podés tener Varias billeteras Y por ejemplo Podés apartar Los gastos Que son específicos Para la casa Entonces El esposo cobra La esposa cobra Se pone en una caja común Idealmente Y decimos Tanto porcentaje De nuestro salario Vamos a destinar Para los gastos De la casa Entonces vos tenés Una billetera Que se llama Gastos casa Puedes crear billeteras Y los gastos Que vos vas poniendo Tenés la opción De crear íconos Y categorías Vienen algunos De manera predeterminada Vienen algunos De forma predeterminada Pero otros vos podés agregar O sea, si ves que de repente No hay uno que diga combustible O otro que diga colectivo O otro que diga salidas O cenas O lo que sea Vos podés agregar eso Y vos de forma Diaria Semanal Mensual Anual Podés tener Cuánto estás gastando En cada categoría Gracias a poder Anotar todos tus gastos Vos vas a poder ver En qué podés ahorrar O dónde podés recortar ¿Verdad? Entonces Esto es lo que de alguna manera Se habla mucho Cuando Por ejemplo A nivel gubernamental Se dice Se habla de Recortar el gasto público Seguro que es algo Que ustedes ya Habrán escuchado En algún momento ¿Verdad? O sea, una de las cosas Que se tiene que hacer Por ejemplo Cuando hay inflación Una de las cosas Es recortar el gasto público Yo no puedo ahorrar Yo no puedo Recortar gastos Si yo no sé En qué estoy gastando Lo primero que tengo que hacer Es anotar todo Entonces cuando nosotros Con Patricia De repente Hacemos Le asesoramos a la gente En finanzas O viene alguien Y hablamos Lo primero El primer ejercicio Para la siguiente reunión Es anotar todo Durante 30 días Tus gastos ¿Está bien? Ejercicio no se hizo Reunión no se hizo ¿Verdad? Y realmente Ese es Esa es una forma De ver un poco Si realmente La gente quiere cambiar Su hábito financiero ¿Verdad? Entonces Esta es una herramienta Muy interesante Obviamente Vos podés tener una agenda Podés tener un Excel Lo que vos quieras Pero esto Te da la oportunidad De que cuando vos Te vas a comprarlo Paga con QR Por ejemplo ¿Verdad? Y ahí al toque Ya podés agregar Ya el gasto O sea Ya tenés en tu celular ¿Verdad? Entonces es mucho más práctico También ¿Verdad? Aclaramos que no nos pagan Por la publicidad Pero nos sirve Por eso A todo el mundo Le digo Baja esta aplicación Y te muestro Cómo usar Y realmente funciona Pero si ustedes Encuentran otra herramienta Todas las herramientas Son válidas El principio Es la responsabilidad De acá Porque tenés que recordar Y tenés que ser constante Y esto no vas a hacer Un mes Dos meses Un año Dos años Hace cinco años Que hacemos juntos Pero esto Es una práctica Milenaria O sea Esto se hace Hasta el día Que el Señor Te llama a su presencia Si conocen la historia De George Muller Por ejemplo Él anotaba sus oraciones Y cómo Dios le proveía Y cómo Dios también Permitía que Por las personas que oraba Después de 50 años Creo que fue la que más tardó En aceptar a Cristo Bueno Más o menos así es Anoten todo Anoten todo Y a partir de sus notas A ustedes mismos Hay una noticia Impresionista entre nosotros Que no está hoy Marcia Marcia por ejemplo Te vas y te dice Anota qué desayunadas Qué almorzadas Qué cenadas Y qué hace Qué efecto creas En tu cerebro Vos ve al final de la semana Decís Todo esto comí Y acá no tengo más Que comer esta milanesa A media mañana Hijo de este pan Con empanada A las once Ese es lo que va a ser El problema Bueno así es Cuando ustedes anotan todo Victor así pilló Que los lomitos Eran un problema Era un gran problema Porque cuando me mudo Con Patricia Después de hacer Fue lo mejor Que me pasó en la vida Y lo peor Que me pasó en la vida A la vez Y les explico cómo Había un lomitero Frente a mi casa Está bien Pandemia Llegábamos a estar del trabajo No teníamos de repente Muchas ganas Y bueno Y vos que vas a comer Victor prepárate algo Y me decía Patricia Vamos a prepararlo Y yo el lomito Obviamente el lomito Primero Y después llega la pandemia Y le digo a Patricia Che está complicado el tema Tenemos que llevarle A los vecinos Hay que comprar el lomito Y seguíamos con el lomito Hasta que empecé a notar Y me di cuenta Que me iba todo el lomito Vivía el lomito a la noche Y era una locura Bueno y con eso también El misterio de dónde se va el dinero Va a ser revelado Tienen que hacer Tienen que practicar Spendy lo que va a hacer Es como la ayuda Del Espíritu Santo Para que te muestre tu pecado Eso es lo que va a hacer Spendy Por porcentajes Y vas a darte cuenta Que 30% gastaste en comida 40% O sea por porcentajes Y vos vas a poder Al año siguiente Y ves también Ahorré 5% nomás este año De todo el ingreso Y es poco Entonces Esos porcentajes Esto se puede bajar En la computadora Se puede exportar En Excel Súper práctico Bueno Lo de las billeteras Que hablamos En realidad Lo que permite Es compartir la billetera Una vez que se paga La aplicación Entonces cuando él carga Yo ya puedo ver Lo que él cargó Cuando yo cargo Él puede ver Y es más Compramos una alfombra Y sacamos la foto De la factura De la alfombra Y 3 años después Quiero vender la alfombra Mira un poco Por cuánto compré la alfombra Me voy al Spendy Y veo la factura Tiene hasta ese nivel Tiene ese nivel De historia O sea Sí El histórico Y es muy útil Súper Bueno Pasamos al siguiente Después de haber Anotado todo Entonces ya podemos Planificar nuestros gastos Súper Dice La palabra de Dios En Proverbio 21.5 Los planes bien pensados Y el ardo trabajo Llevan a la prosperidad Pero los atajos Tomados a la carrera Conducen a la pobreza Entonces Lo más importante Todo es No vayan a improvisar O sea Si venís improvisando Tener un plan Prever un supuesto Presupuesto Decidí A dónde va a ir Tu dinero Y no vaya a preguntarte ¿Dónde se fue mi dinero? ¿Dónde se fue mi dinero? ¿Cómo voy a llegar A fin de mes? Decíle a tu dinero Dónde tiene que ir ¿Está bien? Y en la cuestión Del presupuesto Todos sabemos Que hay día de la madre Día del padre Día del niño Porque no hay día del hijo Pero día del niño Y Entonces Y cumpleaños De nuestros familiares Especialmente Debo querer hacerle un regalito No está mal Pero planifica antes Porque a veces A última hora Y solamente Hay un regalo De 100 dólares Y bueno Vamos a rayar Y vamos a llevar el regalo ¿Entienden? Pero si ustedes planifican Antes Veo una oferta Y si Ah, esto le va a gustar A mi mamá Estamos en enero Igual Guarda ya el regalo Y vos Le regalás En la fecha En la que sabes Que va a tener Aniversario O fecha cumpleaños Entonces También Permite Que cuando haya una oferta De algo que vos No planificaste Porque ahí hablamos De una oferta Que vos planificas Pero cuando hay una oferta De algo que vos No planificaste No es oferta Porque no está Dentro de tu presupuesto No se puede gastar En eso Sí También tener en cuenta Que Amor También tener en cuenta Que La tarjeta de crédito Por ejemplo Es una muy buena herramienta Financiera Si la sabes Usar bien Si puedes aprender A usar bien Los puntos de recompensa Para después cambiar Por otros artículos Cuando sabes Aprovechar las ofertas Que tiene Pero Pero Los gastos De la tarjeta De crédito Deben estar En tu presupuesto No es rayar por rayar Nomás hermano querido ¿Está bien? No es rayar por rayar Nomás Y el costo anual De la tarjeta también Porque la gente Solamente piensa En los beneficios Pero cada tarjeta Tiene un costo Bueno Las tarjetas de crédito Son así Para otra charla Y un taller específico Por eso Casi no hablo Tarjetas de crédito Porque la mayoría De la gente Tiene una mala experiencia Y una mala práctica Con la tarjeta de crédito Entonces Sataniza directamente La tarjeta de crédito Y no es así Es una herramienta Súper útil Pero súper destructiva Es igual que un cuchillo Usando bien Es el mejor invento Pero Con un mal uso Puede hacer mucho daño De la misma manera La tarjeta de crédito Súper Pasamos al siguiente El punto número siete Establecer un plan De pago para deudas O sea Llegamos hasta este punto En donde Tenemos que Primeramente Bueno Vamos a leer la palabra De Dios Dice No debáis En Romanos 13 8 Dice No debáis A nadie nada Sino el amar Uno a otro Porque el que ama Prójimo Ha cumplido la ley Acá habla de De alguna manera También De eso En el sentido De que No endeudarte Por endeudarte O sea Hay deudas buenas Y hay deudas malas Deudas para comprar Bienes de consumo En donde Eso se va a depreciar O sea Va a reducirse su valor Y después Cuando ya pagues todo O sea Vas a pagar Un préstamo carísimo Por algo que va a bajar De precio Pensaba un poco ¿Verdad? Pero una deuda Para por ejemplo Para ejecutar algo Una inversión Bien pensada Habiendo analizado Correctamente Obviamente Una buena En un buen Pero más allá De las deudas Lo que En este punto Queremos Insistir Es en que Paguen sus deudas Si tienen deudas Paguen Porque realmente Es un pésimo Testimonio Estar En mora Con alguien Ignorar las llamadas Los mensajes O sea Hay gente que claramente Tiene deuda Y no tiene la más No piénsalo pagar No piénsalo pagar O sea Sí Entonces Tenemos que planificar Y Una deuda importante Para cubrir Es la deuda Que tengas Con algún familiar Cercano Porque Vos le dejas Al final No me va a lo pedir Mi abuela Que siempre lo me presta Le pedí otra Un 100 mil Ya la vida Lo pedí Un 100 mil Mi abuela Que no usalo Su plata Guárdalo Y no No usa Pero por amor A esa persona Y porque realmente Valoras El préstamo Que te hizo Esa es la primera persona Que tenés que pagarle Porque es parte De tu testimonio Y después también O sea Si vos estás debiendo En la cooperativa En el banco En lo que sea Y de repente Vos decís Bueno Pero no tengo Ahora para pagar Acercate a cada una De estas entidades Y mostrar una intención De pago Decir mira Ahora no tengo Pero te voy a pagar De tal forma Y por más que te diga Que no Andá y pagá Lo que vos tengas Cada semana O lo que sea Y ve la manera No estamos hablando Tanto acá De refinanciar Ojo con eso ¿Verdad? Pues es otra cosa ¿Verdad? Pero mostrar Una intención de pago O sea Donde vos de alguna manera Como creyente Vas mostrando Ese testimonio Y vas obviamente Trabajando y forzándote Para poder también Recortar tus gastos Y poder realizar Los pagos de la deuda Y entendemos Que hay deudas Que se dan Por cuestiones de salud Por cuestiones de accidentes Muy graves O situaciones que uno Directamente no puede prever Y directamente no puede cubrir Entonces no podemos decir No, nunca jamás Va a pasar Inclusive nosotros Sentados acá Mañana no sabemos Si podemos llegar a caer En una situación Tan difícil En la que no podemos pagar más Pero es importante Saber cómo actuar Y algo que sí Quiero dejarles Bien marcados Con la cuestión De deudas No firmen de garante Si no están dispuestos A pagar esa deuda No les puedo decir No firmen de garante Les digo Si no están dispuestos A pagar esa deuda Porque Si esa persona Requiere de un garante Significa Que la persona Que le va a otorgar El crédito Ya sabe Que no le va a poder pagar Por eso está pidiendo Un garante Ni siquiera Esa persona Que tiene la posibilidad Por eso le está dando El crédito Está segura O sea Está segura Segura de que no le va a poder pagar Por eso necesita Un garante Así que Les animo A Sentarse Y analizar Si es que tienen Una petición De pago Y en el peor caso Si es un familiar Y ustedes quieren ser De ayuda Para esta persona Algo que Tienen que saber También cuando el amigo Te dice Préstame un 100 No llevo Ni a fin de mes Tengo que pagar mi pasaje Esto es real O sea Esto es La vida es real Y es Paraguay Tu compañera de trabajo Gana lo mismo que vos Vive con sus padres Vos tenés dos hijos Y podés Y ella te pide Prestado plata Ya se entendió Que es mala administradora Pero esto es mía Porque tú capé Entonces tenés que prestarle Denle Lo que ustedes Estén dispuestos a perder Porque si no Se rompe Una amistad O una relación Que es mucho más importante Que el dinero Entonces Amiga no te puedo prestar 100 Pero te regalo 20 mil Esto es lo que puedo hacer Por vos ¿Se entiende? Entonces No negarnos Tal vez a un préstamo Sino bajar nomás El monto Y estar dispuesto A entregar eso Entonces tu corazón No está dañado Ni estás dañando El corazón De la otra persona Es lo que llamaríamos Un ganar-ganar Excelente Conservas la amistad Y por otro lado La persona no se enoja Así mismo O sea no debería enojarse ¿Y qué hacemos con el otro 80 mil que le falta? Hacemos una apoyada Voy a vender Algo así Para ayudarnos Lo que sea Número 8 Consagralo todo a Dios Proverio 16 3 dice Deja en manos de Dios Todo lo que haces Y tus proyectos Serán realidad También en Eclesiastes Dice También es algo bueno Recibir riquezas De parte de Dios Y la buena salud Para disfrutarlas Disfrutar del trabajo Y aceptar lo que depara la vida Son verdaderos regalos de Dios Nosotros pensamos Que le tenemos que entregar Solamente un porcentaje Y en realidad Como cristianos Nosotros tenemos que entregarle Todo Nuestro tiempo Nuestra vida Nuestras relaciones Nuestra familia Y nuestro dinero Lo mínimo que podemos darle Entonces tenemos que poner En sus manos Porque Él es el dador De toda buena dadiva Y todo don perfecto Nosotros Queremos enseñarle a Dios Cómo manejar las finanzas Eso es lo que nos pasa a veces No nos queremos sujetar Y someter Al dueño del oro y la plata Y al único que nos puede dar La sabiduría Que realmente necesitamos Y acá Tenemos que entender Lo siguiente hermanos queridos Que Podemos Estamos hablando de deudas ¿Verdad? De cómo pagar Que esto es aquello Ahorrar ¿Verdad? Pero cuando Hablamos de deudas Tenemos que entender De que El único Dios verdadero Envió a su único Hijo Para que Todo aquel que en el creano Se pierda Y tenga vida eterna Él vino Vivió una vida perfecta Y fue al madero ¿Y sabes que hizo en el madero? Pagó Todas Tus deudas O sea la deuda más grande Que tenías Que era la ira de Dios Fue Puesta por Cristo Si Cristo ya pagó La mayor Deuda Que nosotros Cada uno de nosotros Ya teníamos ¿Cómo va a ser Imposible De alguna manera Pagar todas las deudas Que nosotros tenemos Y vivir una vida Tranquila y en paz Y en contentamiento Quería llegar a este punto ¿Verdad? Analizada lo que te digo Necesitamos entender De que la mayor deuda Que teníamos Ya fue pagada En la cruz Del Calvario Amén Él ya pagó El precio Lo que hoy Las deudas que hoy día Tenemos Son terrenales Y finalmente Si morimos No estaríamos pagando ¿Verdad? Pero El punto es este Si vos tenés La mente de Cristo Él te va a dar La sabiduría celestial Para poder Ser ordenado Pero necesitamos Leer la palabra Porque todo esto Que Patricio y yo Venimos a hablarle A ustedes No está escrito En el libro de finanzas O sea Está en la palabra de Dios O sea Hicimos que los versículos De alguna manera Sean los que guíen Y vemos que Dios Habla de estos puntos Porque claramente Nosotros no podemos Vivir sin dinero Pero por otro lado Cuando el dinero Ocupa el primer lugar En nuestro corazón Y le desplaza al Señor Estamos liquidados Y nos puede pasar Como creyentes Como creyentes Podríamos estar Poniendo al dinero O a nuestros bienes La seguridad Que tenemos En las cosas terrenales Nuestra vista Tiene que ser Vertical No una mirada Solamente horizontal 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 Si va a ser Sea para Para pensar En los demás Pero tenemos que pensar Que cuando Estamos respirando Estamos viviendo Estamos yendo a trabajar Lo hacemos Para la gloria De Dios Lo hacemos Todo Para su gloria Y El área financiera Debe estar Rendida A los pies Del Señor También Amén Si tenemos Tenemos que entender También que el problema De la deuda En realidad Es un síntoma De una condición Interna ¿Qué estamos Haciendo? Estamos buscando En bienes La plenitud El gozo La felicidad Que solo el Señor Puede darnos Estamos buscando Sustitutos De la misma manera Que con el dinero Estamos buscando Un sustituto Estamos buscando Un Dios Súper volátil Encima Porque uno puede Tener un día Y mañana Le saldrán Alas Dicen Proverbios La Biblia dice Que Porque en lo poco Me has sido fiel Sobre mucho Te pondré Acá no significa Que en este sentido No quiero decir Que vas a ser millonario Pero Es importante Primeramente Administrar correctamente Lo que Dios Ya nos ha dado Porque nosotros Somos simplemente Mayordomos Que en un lenguaje Más actual Sería administrador O administradoras De las riquezas Que Dios nos da Nosotros somos Solamente canales De bendición O sea Nosotros no podemos Estar acumulando Dinero nomás Por acumular Porque ahorrar Por ahorrar Es un pecado Si es que somos creyentes Necesitamos ponerle Nombres A nuestros ahorros Porque si nosotros Juntamos dinero Solamente por juntar Uno Podemos gastar Después en cualquier cosa Y dos Nuestro corazón Se va a envanecer ¿Y para qué Vamos a hacer Tanto esfuerzo? ¿Para qué Tantas horas De sacrificio En el trabajo Al final Vas a tirar Por la borda Por un problema Del corazón Es importante Entender la diferencia Entre contentamiento Y conformismo No son las dos cosas Yo tengo que estar Agradecido Con lo que Dios Me da Y no tengo que estar Comparándome Con mi vecino Uno de los diez Mandamientos Habla de eso Nosotros De manera Innata Codiciamos ¿Está bien? No codiciemos La camioneta Al vecino No codices No codices No codices Cosas No codices Posiciones Que puedan llegar A tener Tus amigos No codices Seas agradecido Seas agradecido Con lo que Dios Te da Practica la gratitud Y el contentamiento Va a ser una constante En tu vida Yo no puedo amanecer De la noche a la mañana Y decir Yo tengo contentamiento Yo necesito Practicar la gratitud Dios Es mi fuente Él me da Las fuerzas Si me estoy Yendo a trabajar Es porque Él me da La habilidad Él me da Eso Él me regala Me regala Un trabajo Y gloria a Dios Por eso Y uno de los principios También De la reforma Era que De alguna manera Yo no necesito A ser Tener una posición Eclesial Para decir Le sirvo a Dios O ser un ujier O estar acá En la alabanza Gloria a Dios Por quienes tienen Esa oportunidad Pero Dios Me dio un don Dios Me dio un talento Para poder glorificarle A Él En el mundo Fuera de las cuatro paredes De esta iglesia ¿Está bien? Entonces Yo tengo que ser Un canal de bendición Para las personas Yo tengo que ser Una persona ordenada Bíblicamente Y Dios me va a ayudar A mí Y de alguna manera Vas a ser prosperado También hermanos queridos Y vos Sos ordenado El Señor También te va a honrar El Señor También te va a honrar Él va a honrar La obediencia Sin que nosotros No merezcamos Él Honra La obediencia Que nosotros Tenemos a su palabra Entonces Consagrale todo a Dios Entregale a Dios Tu vida Tu tiempo Tener tiempo Con Él Entregale tus finanzas Entregale tu familia Todo lo que nosotros Tenemos Son añadiduras La esposa Que tenemos Los padres Los hijos Son solamente Añadeduras Que Él nos presta De forma temporal Para bendecirnos Somos mayordomos Somos administradores De las riquezas Que Él nos da Y recordarles a todos Que todos Ya somos ricos Porque si le tenemos Al Señor Tenemos todo Él es suficiente Así como cantamos Tenemos que realmente Entender que Es Jesucristo Basta O sea Nada de lo que el mundo Puede ofrecernos Puede compararse A la eternidad Con Él Eso tenemos que entender Y tenemos que vivir Diariamente Entendiendo Y mirando Las cosas de arriba Las que no perecen Dice que donde está Nuestro tesoro Ahí está Nuestro corazón Si nuestro tesoro Está escondido En Cristo Si Cristo Realmente es Lo más valioso Para nosotros Tenemos que vivir Para darle gloria A Él En todo lo que hagamos En cada área De nuestras vidas Si una persona Tiene todos Los bienes materiales Que vos te podés imaginar Y le tiene a Cristo Tiene todo Una persona Que no tiene Casi nada Pero le tiene a Cristo Tiene todo La ecuación Es la misma Cristo es lo que Hace la diferencia Nosotros Lo único Que nos diferencia A nosotros De los que están afuera No es que somos Más buenos Por Dios Es Cristo En medio de nosotros Es Cristo Dentro nuestro Entonces Es importante Entender De que Cristo Tiene que ser suficiente Si ahora estoy atravesando Por un problema financiero Cristo Tiene que ser suficiente Y obviamente No solamente Quedarme Y orar por esto Orar nomás Por mi finanza Sino que Apuntarlo todo Hacer un presupuesto Hacer un plan De pago de deuda Y vas a ver Como Dios Va a bendecir Y te va a dar paz Y en ese proceso El Señor Te va a enseñar También El contentamiento Amén Bueno No sé si tenemos Puse los ocho puntos Para que puedan tener Todo en una sola imagen Genial Ustedes tienen que analizar En cuál de los puntos Están flojos Me avisan Por favor De cabina Si es que tenemos Todavía unos minutos Para algunas preguntas Que quiera hacer la gente ¿Tenemos? Dale Genial Si un mujer me puede ayudar Con el micrófono Ahí Genial Pueden levantar Nomás la mano Y eso les va a estar Si es que tienen Alguna duda Una consulta Puede ser algo personal Puede ser algo genérico Lo que sea Si es que quieren hacer Alguna pregunta Estamos acá con Patricia Para que ella responda No mentiras Vamos a tratar de responder Las preguntas que tengan Siento tímido No quería decirle Pasen enfrente Para entregar su vida a Cristo Mamá quería Pasen enfrente Para entregar su billetera Bueno ¿Está todo muy claro? ¿En serio está todo muy claro? No, son dos másteres En finanzas acá Por favor Si alguien puede pasar Y darnos un tip también Que nos hayamos olvidado Algo que quieran comentar Algo que quieran preguntar Todo es bienvenido No tengan vergüenza De preguntar Porque de repente Una duda que ustedes tengan Otra persona también tiene Y nos anima Entonces Valor Ahí está Ahí el primer Tocayo Valiente ¿Qué tal? Mi pregunta es En la parte de Negocios ilícitos Entra también la parte De contrabando Por ejemplo Ir a traer mercadería De clorinda Muy buena pregunta Patricia Todo tuyo De hecho El nombre ya es contrabando Es ilegal La cosa es que Hay cierto límite De dinero Que nosotros podemos Gastar en el extranjero Y traer Para consumo Familiar o personal Pero una vez Pero una vez que nosotros Estamos trayendo Y vendiendo Y además sin factura Y sin haber pasado Por agudanas Eso tiene todo un proceso De costo Sí Simplificando la respuesta Y importante la pregunta Que haces Porque hay veces Que decimos Pero esa es mi única forma O sea Yo hago esto Hace muchos años Porque hay mucha gente De verdad que sostiene Su familia con eso Y yo puedo entender Me puedo inclusive Poner en su lugar Y no va a ser fácil Voy a entrar En una Contradicción interna Entre Voy a dejar Que le falta a mi familia Por eso es que Estamos trayendo Esta información Para traer luz Y para despertar La conciencia Porque no es que Nosotros decimos Que está mal La ley De nuestro país Ya está Ya está Estipulada De una manera Y cuando A el mismo Jesús Le preguntaron Tenemos que pagarle Al César Y que dijo Dale al César Lo que es del César Nosotros voluntariamente Nos sometemos A las autoridades Y miren que En ese tiempo El pueblo de Israel Estaba sometido A esas autoridades Y tenía que pagarle Otra vez O sea El enemigo Viviendo contigo Y vos tenías que darle Otra vez Parte de tu ingreso Y el Señor No les llamó A ir en contra De eso Por eso que le querían Tanto a Mateo Y le costó Un poquitito A los discípulos A aceptarle Pero bueno Es otra historia Deja de ver el show Deja de ver el show ¿Alguna otra pregunta? Hermanos 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 Bueno ¿Alguien levantó la mano? Perdón Vos tenés una pregunta Buenísimo Querido sonidista Yo no tengo Todas anotadas Las cosas En las que gasto Pero No tengo deudas Tengo planes A futuro Si es que no me falta Para cubrir las cosas ¿Cómo sería Un punto a mejorar? Digamos Sé que lo de anotar Sería algo bueno Pero como más Si es que Está todo en orden Digamos Aparte de anotar Para No sé si No sé si me explico O sea ¿Cómo puedes ver Un punto mejor A lo que va a llegar De verdad? Bueno Por eso les dije Que vean Cuál es el punto débil Genial Ya te diste cuenta Te alcanza el dinero Eso no querés decir Y no estás en deudas Entonces Nosotros tenemos Kindergarten Prescolar Primaria Secundaria Universidad Masterado Bueno Vas a pasar A secundaria Y vas a pensar ¿Cómo podés tener Un plan de jubilación O un ahorro O una forma de invertir? Y aunque vos Aunque te alcance Vos podés hacer Que sea El fruto de tu trabajo Ahora Porque claramente Estás haciendo Buen dinero Por eso es que Te puede sobrar Y podés pagar tus gastos Hace que Esta etapa productiva Te ayude Cuando vos Envejezcas Y ya no tengas La fuerza Para generar El ingreso Que hoy estás Generando Y también sería Algo interesante Que puedas empezar A investigar Qué herramientas De inversión Tenés O cómo podés Hacer que tu dinero No se estanque Y no De alguna manera Si es que tenés La posibilidad De ahorrar Y de tener Un dinero No solamente De estar guardando Ahí Sino que Cómo hacés Que eso Pueda generar Un poco más Tenés por ejemplo Ahorros a plazo fijo CDA Si ya tenés Un monto Donde podés tirar Si vos sabés Que no vas a necesitar Eso podés tirar A cinco años O lo que sea Hacer un ahorro Programado También a cinco años Lo más lejos posible Como para que Te olvides de ese dinero Si es que vos decís Bueno Este porcentaje Yo puedo destinar A mi jubilación Y tirar Lo más largo posible Pero claramente No tenés esposa Claro Pero se quiere casar Es el tema Entonces empezás A juntar ya Para el casamiento No como que le sobran No me va a decir A gente no está casado Justamente Claro no Antes sí Justamente esa Esa era la otra Pregunta que tenía Estamos en planes Del casamiento Y No tenemos Un ahorro Un ahorro Programado Para eso Cada uno ahorra Lo que puede Porque tenemos Realidades diferentes ¿Qué tan No quiero sonar Un poco Mundano Con esto Pero qué tan Qué tan mal está El dejar De diezmar Digamos Para poder ahorrar Para ese fin Patricia Les voy a contar Acá vamos a ir A lo personal Y ustedes más o menos Tomen Porque a veces Las diferentes experiencias Vos decís Ah esto me sirve Esto no me sirve Cuando nos íbamos a casar Yo no le dije a Víctor Necesito tanto Le dije ¿Cuánto tenés? Entonces yo me moví Del presupuesto Yo me ajusté A su presupuesto Y ya tuvimos Otras parejas En nuestra congregación Que se casaron Y hablamos lo mismo Presupuesten O sea vamos a gastar Tanto No nos vamos A salir de ahí Y algo que me encantaría Que todos entendieran Es que el matrimonio Es un pacto Delante de Dios No es Una fiesta Necesaria Para toda la sociedad En general Si los testigos Genial Pero nosotros Tenemos la mente Renovada por Cristo Y entendemos Que es un pacto Delante del Señor Cuando Víctor y yo Nos casamos Decimos invitarla A toda la iglesia Y no porque teníamos Para darle de comer A toda la iglesia Y porque teníamos Un presupuesto grande Sino porque entendíamos Que ese día Queríamos glorificar a Dios Y la iglesia Gracias a Dios Y porque fue él mismo Trayendo gente Se llenó Un hermano nos regaló Lomitos afuera Otro hermano nos regaló Gaseosas afuera Y dentro del presupuesto Que armamos Había un presupuesto Específico Para el vestido Que yo iba a comprar Recorrí Y encontré el vestido Y saben qué Estaba en oferta Y no llegaba al precio Y entonces Y encima Era un vestido Así muy caro Era pro novia Para el que se hagan Y yo le digo A la dueña De la tienda A la persona de la tienda No va a entrar En mi presupuesto Y faltaba chiquitito Y él me dice No vamos a parar Y yo no Si no entra en el presupuesto Voy a buscar otro Y la señora Entendiendo Y cuando yo le dije Este es mi presupuesto Ella bajó El precio del vestido Al presupuesto Que yo le dije Entonces establezcan Establezcan ustedes Y ahí es donde Nosotros descansamos En el Señor Esa es la confianza No en nuestras finanzas Sino en el Señor Es nuestro descanso Nosotros decimos No me No Él descansó en el Señor Él no podía dar su diezmo Cuando nos casamos Esa es la realidad O sea Ustedes dicen Como si debía Debía una fortuna Y entregó Él Literalmente Le entregó Primero al Señor Y después Fue cubriendo Las otras cosas Y de vuelta El Señor Está por encima De las otras cosas Totalmente Nosotros teníamos Obviamente con Patricia Dos opciones Invitar a un grupo Reducido De personas Y hacer una farra Después de la iglesia Pero entendimos Que realmente El pacto con Dios Era lo más importante Y el día de nuestra boda Esta Esta La parte de abajo De este lugar Se llenó Porque le invitamos A 400 personas Compañeros Que no hablaban Hace muchísimo Compañeros De trabajo De todo Vinieron todo Y fue evangelístico El pastor Predicó La cruz Y predicó Acerca del matrimonio Y fue algo glorioso Y cuando nosotros empezamos Porque obviamente No teníamos wedding planner Nuestro compañero Nuestros amigos Cuando nos sentamos Dijimos Che ¿Qué es lo que le falta? Y esto Y esto Yo te regalo Un carrito Yo te regalo La gasosa Yo tal cosa Y fue la provisión Del Señor Porque descansamos En Dios Porque el punto 8 Hablaba de consagrarlo Todo a Dios Y al final La gente Después de la ceremonia Vino Se sacó foto Con nosotros aquí Y se fue a comer Feliz Un lomito Brutal Con gasosa Y nos hicimos Una farra ¿Se entiende? Entonces Hay gente que me dice Víctor Yo no me caso Porque no tengo plata Y está concubinada Hace mucho tiempo Por eso Quiero que entiendan Que no es Una fiesta Es un pacto Sí se celebra Claro que sí Y gloria a Dios Si tenés para pagar Un super casamiento Pero si no Prioriza el pacto El pacto Es lo más importante Y toda tu vida Vas a pasar con esa persona Celebrá tus 50 años De boda Tus 20 años De boda Lo grande Pero prioriza El pacto Y otra cosa No quiten la préstamo Para casarse Eso es algo también Que nosotros Les recomendamos Mucho a las personas Porque hay gente Que entra con deuda El matrimonio Y ese sí que Es una cara Así que Hermanos queridos No quiten préstamo Para su boda ¿Alguien que se va a casar Sin plata? Después de esto Bueno Los que se quieren casar Y no tienen plata Pueden escribirnos Y les vamos a mostrar Todas las técnicas Que pueden hacer ¿Cómo casarte sin plata? Los 7 tips ¿Alguna otra pregunta? De bodas Tenemos dos testimonios En la casa de mi papá Dos casamientos Y los hicieron Y mi papá no vive En una mansión El patio fue El escenario Y porque realmente Se querían casar Y fueron bodas hermosas Y estos hoy siguen casados Mi suegro es pastor Y ahí Pero ¿Cómo es lo que vamos a casar? No tengo plata Y acá mi patio Le dicen Una decoración brutal Y en el patio Quería saber ¿Qué opinan O si conocen Acerca de los negocios digitales Tipo trading Que supuestamente Ganás dinero A través de aplicaciones Realmente no entiendo bien De qué se trata O cómo se hace Pero me hace ruido Que sea dinero fácil Ojo con eso La verdad que no conozco Pero Investiga bien Antes de meterte En cualquier negocio Investiga bien Antes de poner El número De tu tarjeta de crédito O el número De una cuenta Para recibir dinero Tienes que tener Mucho cuidado Con eso Investigarlo bien La verdad que Yo particularmente No manejo Me encantaría poder Decirte si no Pero no La verdad que no manejo Y tampoco creo Que sea dinero fácil Porque realmente Se tienen que hacer cursos Y se tienen que estudiar Para hacer trading Es casi como Un corredor de bolsa Cuando de trading Sí Perdón Trading Ah ok Trading dijo Bueno Cuando hablamos de trading Sí Hay que tener O sea Lo principal es No No meterte en algo Que no sabes O sea El trading No es algo Que vos Simplemente Puedes fondear Una cuenta Y empezar Tipo a jugar La ruleta rusa Puede ser Si es que No recibís Un buen mentoreo O sea El Es el mundo financiero De alguna manera Compra-venta De distintos activos Y hay que tener Un buen mentor Si es que uno va a hacer Y no es algo así Como que No se le da a todos Y se tiene que preparar O sea No es dinero fácil Te puedo decir Que no es dinero fácil Porque requiere estudio Y requiere Trabajo mental Que muchas veces Está infravalorado Pero no No es dinero fácil Primeramente Una muy buena preparación Y también Dentro de lo que es El trading Se habla mucho De lo que es La psicología Del trading Porque puedes tomar Más las decisiones emocionales Esto y aquello Entonces Es un mundo Que tienes que primero Meterte mucho Estudiar mucho La teoría Antes de hacer Porque puedes hacer Una gajera macanada O sea Puedes tirar tu dinero Al pedo Entonces Ojo con eso Cuidado Hay alguien allá Que tenía una pregunta No sé si le di Llevar el micrófono Ahí en el medio Hola Buenas noches Yo quería saber Qué opinan Sobre el Sobre la CADIEM Como fondo Para ahorrar Escuché ya Mucha gente De empresarios Incluso Gente que trabaja Que tiene su Propia empresa Microempresa Y depositan El dinero En la CADIEM Y eso va generando Y personalmente Mi mamá Mucho me insistió Que averigüe Que vea Todavía Pero quisiera Saber un poco De gente Que está en el rubro De la economía Que conoce más Qué opina De ese sistema Si es seguro Si es rentable Ok Genial Bueno Básicamente En el mundo financiero No hay nada seguro Eso es lo primero Que hay que entender Todo tiene un nivel De riesgo CADIEM Es una casa de bolsa Sí Es probablemente La más consolidada Dentro del mercado paraguayo Pero no es tanto Qué nivel de riesgo Tenga CADIEM Sino los instrumentos Financieros En los cuales Vos vas a invertir Porque Vos tenés que entender Primeramente Qué perfil De inversor Tenés Si sos Un conservador Moderado O agresivo Agresivo De que vos Asumís Un nivel de riesgo Mayor Entonces Cuando vos vas A invertir En instrumentos financieros Necesitas analizar Los niveles de riesgo Y por ejemplo Dice Hay una emisión De bonos De tal empresa Lo primero Que tenés que mirar Es la calificación De riesgo ¿Está bien? Porque por ejemplo Las calificaciones AAA Son las más O sea las que tienen La letra A De alguna manera Son las que tienen Más calificaciones Pero por ejemplo Las que tienen B Son un poco De menor calificación Y ahí vos vas A ver también Normalmente No siempre Pero normalmente A mayor nivel De riesgo Te ofrecen Una mayor tasa De interés También De retorno Bien Vamos Veo el tiempo Perdón Nos pasamos Y ya llegamos Rapidísimo Llegamos a las 11 de la noche Queremos agradecerles Por escucharnos Y pedirles Que vayan A leer sus Biblias Y busquen del Señor Porque el Señor Tiene un consejo Para cada uno de ustedes Más allá De lo que nosotros Estuvimos hablando Ninguno de los dos Estaría acá Si no fuese por Cristo Ni siquiera casados Gracias a A la obra que el Señor Hizo en nuestras vidas Y a esta casa Nos conocimos Nos casamos Y hoy lo que queremos hacer Es transmitirle Lo que pudimos entender Y nos ayudó Porque queremos Que ustedes tengan Matrimonios sanos Noviazgos sanos Y de manera individual Finanzas sanas Entonces que Dios Les muestre Donde está El punto débil Que les dé La ayuda Del Espíritu Santo Y con la ayuda Del Espíritu Santo Ustedes puedan También aprender A ser disciplinados En esa área Amén El punto débil El punto débil El punto débil